En marzo de 1934 y Ana Monaro, una paciente del hospital de Pirano en Italia permaneció dormida en su habitación, cuando un compañero ve una intensa luz azul como una llama que emana de su cuerpo, lo suficientemente fuerte como para iluminar toda la habitación. Varias enfermeras y un médico son testigos del extraño suceso, y Ana fue trasladada a un hospital donde se puede estudiar el desconcertante fenómeno. Inicialmente escéptico, el Dr. Sambo fue a ver al paciente por sí mismo. Pero tras un rápido examen de la mujer dormida, se ve obligado a admitir que está equivocado. La paciente, Ana Monaro, de 42 años, emite una luz azulada brillante. Cuando el médico despierta a Ana y le explica por qué están todos reunidos alrededor de su cama, ella parece confundida. Tras la sorpresa inicial, sin embargo, no parece especialmente interesada en el hecho de que su cuerpo brille. No le hace ninguna gracia, ni le molesta, y en cuanto a la causa del fenómeno, lo atribuye simplemente a una especie de intervención divina. Ana estaba en el hospital para recuperarse de un grave brote de su asma crónica, agravado por el hecho de haberse privado de alimentos durante mucho tiempo en cuaresma, y el prolongado ayuno ha comprometido su salud. El Dr. Sambo llama de dos colegas, el Dr. Contento y el Dr. Parenzan, junto con el director del instituto local, el Profesor Molino, un magistrado, el señor Genovesi, y el conde Bruno de Furgoni, un noble. Espera que sus esfuerzos combinados puedan dar sentido al extraño incidente. Entre el 9 y el 19 de marzo, todos ellos son testigos de la aparición de la luz azul. A veces, la luminescencia aparece como un globo luminoso sobre los pechos de Ana, a veces en forma de cono que se origina en su corazón, y a veces como varios haces de luz que salen de su pecho, y que duran unos segundos cada vez. El resplandor se parece al de un tubo de Heisler, precursor de las modernas luces de neón. La luz es lo suficientemente intensa como para ser visible a través de las mantas, y durante todo eso Ana sigue durmiendo. El único signo de que algo está fuera de lo normal, aparte del hecho de que su pecho dispara rayos de luz azul, quiero decir, es que la respiración y el ritmo cardíaco de Ana se duplican durante un breve periodo de tiempo durante la experiencia, y que suda profusamente, jime y parece agotada cuando termina. Los médicos acuden desde Trieste, Padoa y Milán y traen consigo diversos aparatos, como una máquina de rayos X, un galvanoscopio, un electroscopio y una cámara. Se realizan todo tipo de pruebas a Ana y se filma un breve vídeo del misterioso brillo que emana de su cuerpo. Pero todas las pruebas resultan inútiles. A Ana no le pasa absolutamente nada, no hay nada anormal ni notable en su cuerpo. Médicos, psicólogos e incluso clérigos la examinan sin encontrar nada fuera de lo normal. Algunas fuentes dicen que incluso el mundialmente famoso físico Enrico Fermi fue llamado a su cabecera. Entre los numerosos testigos del extraño suceso se encuentra el inventor e ingeniero electrónico italiano Guglielmo Marconi, que parece muy interesado en lo que considera un fenómeno eléctrico desconocido. Al ser entrevistada, Ana es capaz de recordar al menos otro caso en el que su cuerpo había emitido algún tipo de luz. Cuando era una niña de 7 u 8 años, había oído a sus preocupados padres hablar de llevarla al médico porque su piel brillaba. También afirma que, varios años antes, había dado a luz a un niño muerto y que también expulsó lo que ella describe como un corazón humano que, según ella, brillaba como una llama abierta. Insiste en que un médico llamado Perkol que en aquel momento había examinado el corazón brillante, se lo había llevado para conservarlo en espíritus. También afirma que a veces puede ver los espíritus de los muertos y presenciar batallas que se libran a miles de kilómetros de distancia como si ella estuviera allí. Sus sueños son a menudo inusualmente vívidos. Una evaluación psiquiátrica concluye que Ana está sometida a algún tipo de estado auto-hipnótico o alucinatorio, pero no sufre de psicosis y ciertamente no está loca. Sus visiones son a menudo de carácter religioso y no son tan raras entre personas analfabetas y muy espirituales como ella. Físicamente, Ana es una mujer sana de unos 40 años cuya única dolencia grave parece ser su asma crónica. Cuando Ana se recupera de la crisis asmática, el misterioso resplandor deja de aparecer y, por lo que sabemos, no vuelve a aparecer. En junio de 1934 le dan el alta y en septiembre se publica en la revista médica italiana La Ricerca es Científica un informe de 52 páginas con todos los exámenes realizados a Ana. El ensayo ofrece una serie de teorías sobre el extraño fenómeno. Desde la entonces popular radiación mitogenética hasta el electromagnetismo, desde ciertos compuestos en su piel o una cantidad inusual de sulfuros en su sudor, hasta bacterias bioluminescentes, todas ellas formas elegantes de decir no lo sabemos realmente. Otras publicaciones menos científicas sugieren un origen sobrenatural del brillo, que se cree que es ectoplasma o energía espiritual relacionada con los supuestos poderes de médium que poseía Ana. Muchos creen que todo fue un engaño. La razón por la que Ana brillaba de color azul sigue siendo un misterio hoy en día, y es probable que siga siéndolo. La anencefalia es una condición presente en el nacimiento que afecta la formación del cerebro y de los huesos de cráneo que rodean la cabeza. La anencefalia resulta únicamente en mínimo desarrollo del cerebro. Sabemos que nuestro cerebro es el centro de operaciones de nuestro organismo. Por lo que, la idea de no tenerlo y de poder hacer una vida sin él no sólo nos es ajena, sino absolutamente extraña. Sin embargo, la ciencia nos trae evidencias que nos hacen creer en la posibilidad de vivir sin cerebro y al menos hablando de la concepción tradicional de éste. El escrito compartido por Roger Lewin en 1980, sobre los trabajos anteriores del neurólogo británico, John Lorber, llamado Is your brain real in necessary, nos abre camino a un universo de investigaciones sobre la hidrocefalia que, incluso ahora, pone en duda las ideas que tenemos sobre la mente humana y su funcionamiento. Uno de los casos más notorios retratados por Lorber es recordado por Lewin en su escrito. Este se trataba de un estudiante de matemáticas de la misma universidad en la que Lorber trabajaba e investigaba. Según escribe, el estudiante tenía una forma craneal ligeramente anómala. Por esto, y sabiendo sobre los estudios en hidrocefalia que hacía el neurólogo, se lo puso en contacto con el alumno y éste accedió a que se le hicieran estudios. Sin embargo, lo que se esperaba fuese tal vez una pequeña malformación craneal se convirtió en un descubrimiento que hasta ahora impacta a quien lo conoce por primera vez. El estudiante no tenía cerebro. La masa cerebral, en la cual deberían estar las neuronas, simplemente no estaba presente en los escáneos cerebrales. En su lugar, sólo había agua, es decir, estaba inundado con líquido cefalorraquídeo. Aunque parece una unión imposible, la realidad es que este estudiante hacía justamente esto. En los test presentaba un IQ de 126 puntos y se lo reconocía como un alumno destacado dentro de su área de estudio. Todo esto sin tener un cerebro común al que responsabilizar por su intelecto. Ya que, allí donde debía haber una masa de al menos uno, cinco kilogramos no había más que un leve tejido de entre 50 y 150 gramos. Esta situación hizo que Lorber investigara más allá, para poder entender cómo siquiera era posible. Gracias a esas investigaciones llegó a notar que el suyo no era el primer avistamiento de un caso como éste. Sin embargo, se dio a la tarea de estudiar y documentar esta particularidad biológica como nadie antes que él. Gracias a esto, aún con la extraña naturaleza de estos eventos, Lorber logró reunir suficientes evidencias de casos como para crear una clasificación. Según Lewin, Lorber separó a estos casos de sobrevivientes de glocefalia en cuatro categorías. Uno aquellos con ventrículos mínimamente agrandados. Dos aquellos cuyos ventrículos llenan del 50 al 70% del cráneo. Tres aquellos en los que los ventrículos llenan entre el 70 y el 90% del espacio intracraneal. Y el grupo más severo, cuatro aquel en el que la expansión del ventrículo llena el 95% del cráneo. Este cuarto grupo apenas se trata de un 10% de los casos y, generalmente, quienes forman parte de él tienen severas discapacidades neurológicas. Pero, justamente es en este grupo donde individuos como el estudiante de Lorber entran. De hecho, gracias a las nuevas investigaciones, sabemos que la mitad de ese porcentaje realmente corresponde a personas como ese alumno, que no sólo pueden vivir sin cerebro de la forma tradicional, sino que presenta SICU mayores a 100 puntos y habilidades sociales normales. Lewin recalca en su escrito lo mencionado anteriormente por Lorber al comentar que la respuesta a esta pregunta sigue siendo sí. Efectivamente, en estos casos particulares, el cerebro como lo conocemos no está presente. Sin embargo, en su lugar siguen estructuras y componentes que cumplen con sus funciones. Acá simplemente la masa cerebral ha sido sustituida por la acumulación de líquido cefalorraquídeo. En genética se denomina mutación genética, mutación molecular o mutación puntual a los cambios que alteran la secuencia de nucleótidos del ADN. Hay demasiadas anécdotas de mutaciones genéticas que conllevan un sinfín de sufrimiento, pero pocos suelen entender que estas mutaciones juegan para ambos bandos, y aquellos afortunados con diferencias genéticas benefactoras, se pueden considerar sin errar, el siguiente paso a la evolución humana. Con la avalancha de secuencias de ADN procedentes de diversos estudios, los investigadores están descubriendo que la genética mendeliana puede ser mucho más confusa de lo esperado. Dejando de lado los guisantes arrogados, algunas mutaciones malas pueden no ser siempre malas. Tras escudriñar los códigos genéticos de casi 600.000 adultos, los investigadores descubrieron que 13 de ellos estaban sanos a pesar de ser portadores de mutaciones que se creía que garantizaban trastornos infantiles devastadores, como la fibrosis quística y las que causan graves malformaciones esqueléticas. Los autores, dirigidos por Stephen Frieden, de la Escuela de Medicina y Candelmonte Sinaí de Nueva York, plantean la hipótesis de que estos 13 adultos aparentemente normales tienen otros elementos genéticos que compensan o amortiguan los efectos de esas mutaciones. Si esto es cierto y los investigadores pueden localizar el origen de su resistencia genética, los hallazgos podrían ofrecer información fundamental sobre cómo curar estas enfermedades en los no tan afortunados genéticamente, informan los autores en Nature Biotechnology. Como prueba de concepto, los investigadores se propusieron ver si podían encontrar a esas personas. Examinaron los códigos genéticos de 58, 93, 06 adultos de 12 estudios y se centraron en 874 genes relacionados con 584 trastornos infantiles mendelianos, es decir, trastornos que pueden ser causados por una mutación en un solo rasgo, que se heredaría según las leyes de Mendel. Los investigadores eligieron trastornos que aparecen en la infancia para minimizar el riesgo de que los individuos afectados tengan una aparición retardada, que parezcan sanos en la edad adulta temprana pero que enfermen más tarde. También se centraron en los trastornos que suelen tener síntomas muy evidentes, como cráneos mal formados y piel con ampollas, para tratar de garantizar que la enfermedad no se pasara por alto. Y se pensó que todas las mutaciones de la enfermedad eran completamente penetrantes, es decir, que si las mutaciones estaban presentes la enfermedad se consideraba garantizada. Al principio, los investigadores acabaron con 15.597 personas que parecían haber esquivado una bala genética. Pero después de filtrar los datos de ADN de baja calidad, los investigadores se quedaron con 13 personas que tenían mutaciones verificables que se consideraban garantía de una de las 8 enfermedades. 8 enfermedades que prácticamente garantizarían estar como mínimo, en una cama toda su vida, o en sillas de ruedas, o simplemente, muertos. Lo ideal hubiera sido que los investigadores volvieran a esos 13 pacientes y se aseguraran de que no había ninguna otra rareza en sus muestras de ADN o algún error en sus historiales médicos que pudiera haber ocultado su enfermedad. Por desgracia, todos sus formularios de consentimiento no permitían que se les volviera a contactar, por lo que es posible que esos 13 nunca se enteren de que su código genético es prácticamente un error catastrófico. Los golpes pueden considerarse siempre como un dolor que pocos estarían dispuestos a recibir, pero quizás este caso te haga reconsiderar. Vivía en Alaska, y llevaba ese look ochentero de cabello corto arriba y largo de atrás, y chalecos sin camiseta. Él mismo acepta que lo único que le interesaba eran las chichas, las fiestas y el alcohol. Sin embargo, su vida cambió radicalmente una noche de viernes en el 2002. Llevaba poco tiempo de haberse mudado a Tacoma, Washington. Acudió a un karaoke acompañado de una amiga y el pretendiente de ella, y al salir fue terriblemente golpeado. Le golpearon la cabeza por detrás, cayó de rodillas y continuaron golpeándolo y pateándolo. Mientras tanto, el pretendiente de su amiga salió corriendo y ella se quedó mirando en un estado de shock. Nadie intentó ayudarlo. Y después de recibir la golpiza de su vida, le quitaron la chaqueta y salieron corriendo. Afortunadamente había un hospital cerca, pero aunque le dijeron que tenía una conmoción cerebral y que le sangraba el riñón, lo mandaron a casa después de inyectarle un analgésico. Vivió así durante tres años. Estaba solo, así que nadie lo notó, pero, además, descubrió otra secuela del incidente, lo veía todo diferente. Con curiosidad por saber lo que tenía, descubrió y aprendió sobre la geometría fractal. Los fractales han sido descritos como los bloques para armar todo lo que existe en el universo. Veía patrones en todo y comenzó a dibujar estas figuras obsesivamente. Entonces, decidió acabar con su aislamiento. Buscó ayuda psicológica y se inscribió en un curso de matemáticas en la universidad más cercana, lugar en el que conoció a la que al día de hoy es su esposa. Poco tiempo después, se topó con un programa en el cual estaban entrevistando a Daniel Tamet, un hombre que tiene Asperger y es un genio de las matemáticas y la lingüística, y fue ahí que comprendió lo que realmente le estaba pasando. Una serie de resonancias cerebrales lo confirmaron. Se le diagnosticó el llamado síndrome del sabio y sinestesia, un trastorno que provoca que los sentidos se mezclen. Gracias a todo esto, su vida cambió completamente. Escribió un libro en el cual cuenta sus experiencias, Struck by Genius, un golpe de genialidad, y viajó por el mundo para contar su historia. Actualmente, aunque reconoce que el ataque le causó severos problemas de salud y años de dolor, asegura que no se arrepiente de nada. Volvería a pasar por todo lo mismo para lograr este despertar matemático. Es mágico. Robert Rayford ingresó al sitio hospital de Missouri, Estados Unidos, hacia finales de 1968, su salud ya estaba seriamente deteriorada, llegó con las piernas y los genitales hinchados, los médicos estaban perplejos. Desde hacía casi dos años, este adolescente afroamericano sufría un problema de salud que desconcertaba a los médicos. Cerca de dos décadas después de su muerte, un análisis de muestras de sus tejidos conservados reveló cuál era esta misteriosa condición de salud que lo aquejaba. No sólo no entendían a qué se debía la hinchazón que se extendía por sus piernas y genitales, tampoco parecían dar con un tratamiento adecuado. Ni los antibióticos que le suministraron por siete semanas ni la restricción al consumo de sal y agua tuvieron efecto alguno. Tras meses de agonía, su condición empeoró notablemente. Había perdido masa muscular de forma significativa, tenía signos de tres infecciones tropicales diferentes, algo que retrospectivamente pudieron identificar, y su sistema inmunológico no respondía de la forma esperada. La noche del 15 de mayo de 1969, finalmente, Robert Rayford falleció de neumonía. Para el equipo médico que siguió atentamente su evolución, su muerte dejó un sinúmero de interrogantes. Si Rayford nunca había salido de Missouri, ¿cómo pudo infectarse? ¿Por qué ningún tratamiento daba resultados? ¿Cómo era posible que la bacteria clamidia que encontraron en su cuerpo estuviese diseminada por su corriente sanguínea y no localizada, como suele estar normalmente, cerca del puerto de entrada? Durante los siguientes 18 años, médicos e investigadores continuaron buscando una solución al misterio de Bobby Rayford. Tan desconcertados estaban que guardaron muestras de los tejidos y la sangre de Robert durante casi dos décadas, con la esperanza de que los futuros avances en la ciencia médica y la tecnología los ayudaran a resolver este rompecabezas. Finalmente, en octubre de 1987, se resolvió el enigma de la enfermedad de Robert R., y la respuesta fue asombrosa. Nuevas pruebas de sangre preservada, cerebro y tejido de órganos del niño muerto llevaron a una sombría conclusión. Es casi seguro que Robert R. murió de sida, lo que lo convierte en el primer caso de la enfermedad mortal jamás descubierto en los Estados Unidos. Aunque finalmente se publicó una revisión del caso en la revista Medical Imology en 1973, muchos creen que la inmoralidad percibida de la supuesta contracción de la enfermedad ahogó la búsqueda de una causa, un tratamiento y una cura. Después de la autopsia, las muestras de sangre y tejido se mantuvieron en un lugar frío en la Universidad de Arizona, pero después de la revelación de octubre de 1987 no hubo más seguimiento, en parte porque las muestras desaparecieron. El caso de Robert Raymond es el clásico argumento del huevo o la gallina. Después de todo, su enfermedad tenía que venir de alguna parte. ¿Sería posible que Robert Raymond naciera con él, en lugar de contraerlo por medios nefastos? En uno de sus raros momentos comunicativos, Raymondo les dijo a los médicos que su abuelo tenía los mismos síntomas. Esto podría sugerir una inmunodeficiencia congénita, y que otros factores pueden haber exacerbado este problema en lugar de causar su enfermedad y finalmente la muerte. Entonces, incluso si Robert estuviera mintiendo sobre su historial sexual, hay poco más que sugiera que contrajo sus lesiones por el sexo gay. En cambio, según su declaración sobre los síntomas similares de su abuelo, es posible que las lesiones de Robert se hayan desarrollado desde adentro hacia afuera. Hay una teoría final sobre este primer caso de SIGA en Estados Unidos que presentaré a todos aquellos a los que les encanta hincarle el diente a una buena teoría de la conspiración. En el libro de River se avanza una teoría de que Robert se volvió vulnerable a las enfermedades durante la década de 1950 cuando el cuerpo químico del ejército llevó a cabo pruebas de guerra química al aire libre en ciudades estadounidenses. Estos incluyeron 35 emisiones de aerosoles en ST, Lewis y sus alrededores. La mayoría de esas pruebas se realizaron en varios de bajos ingresos, supuestamente para minimizar la resistencia pública a dichas pruebas. Una de esas áreas de prueba estaba a solo media cuadra de la casa en la que nació Robert. Estas pruebas, realizadas en el apogeo de la Guerra Fría, se explicaron a los funcionarios locales como simples experimentos con cortinas de humo diseñados para proteger las ciudades estadounidenses en caso de un ataque soviético. Gracias.